La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Enchante, enchante La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿A dónde está mi hija, mi hija? ¿Dónde estará? Mi hija salgando afuera, que ya llego en vestida. A la dueña me va a caer, un saludo con tu espira. A la dueña me va a caer, un saludo con tu espira. Que me entreten su calida, va a bailar la tía, tía. Que me entreten su calida, va a bailar la tía, tía. ¡Oye! ¡A dónde está mi hija, 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 mi hija. ¡Bonita la casa blanca, bonita su barato! bonita la canta blanca, bonita su pan, no bonita la canta blanca, dueña de mi corazón bonita la canta blanca, y en las malas que la hizo con el rojo y en la gloria, y sin Fuel al paraíso No tiene la gloria, no fuera el paraíso Hay de más cantidad que tengo, la mayor no se ponen Tanta tía que tengo, la mayor no se ponen La mayor es María Luque y es la que sabe ser La mayor es María Luque y es la que sabe ser Hay pollitos, huequepilla, en mi gallina no tiene fecha Hay pollitos, huequepilla, en mi cadena no tiene fecha Hay pollitos, huequepa, en mi cadena no tiene fecha Hay pollitos, huequepa, en mi cadena no tiene fecha Hay pollitos, huequepa, en mi cadena no tiene fecha Hay pollitos, huequepa, en mi cadena no tiene fecha Pocauta, huequepa! ¡Muy ya, mamá! ¡Muy ya! ¡Muy ya, mamá! ¡Muy ya, mamá! ¡Aye! ¡Aye! ¡Muy ya, mamá! ¡Muy ya, mamá! representada por el grupo de danzas Macondo, un grupo que se especializa en la recopilación, la investigación y la proyección, la promulgación de la música y las danzas afrocolombianas, aunque ya también nos hemos responsabilizado con las danzas representativas de Santander. También ya comenzamos a tomar parte en la investigación y en la muestra de los aires más representativos santanderianos como es el Torbellino y alguna danza que ya habíamos recopilado por ahí en 1995 en la provincia comunera, más que todo en el municipio de Gámbica. Nosotros de sobremanera le agradecemos a la Casa de la Cultura del municipio de aquí de Baichara en cabeza del señor Javier González y con el apoyo grandísimo que ha dado el señor alcalde Iván López, pues esto está enmarcado dentro del Festival Cultural que se va a realizar aquí durante toda la Semana Santa, que nos pareció interesantísimo en compartir lo religioso con la parte cultural, que es importante, va dentro del espíritu de nosotros. El grupo de música y danzas Macondo está conformado por estudiantes de diferentes áreas de la Universidad Industrial de Santander. Aquí tenemos trabajadores sociales como también tenemos ingenieros. Le agradecemos también a Pastor, Pastor pues, que por intermedio de él ya van o han sido varias de las ocasiones que hemos podido venir acá para traerles este mensaje de la cultura tradicional colombiana. Señores y señores, entonces los dejo aquí con Macondo, que les ofrece a ustedes la música y la danza folclórica de las costas atlánticas y pacíficas. Gracias. 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 Gracias.